Hasta que están bien, es claro que es innegociable, porque los que nos han dado es mucho, entonces tengo total confianza en ellos, sin duda. Creo que en el momento han tenido una baja, pero creo que es una baja general, no es una baja de los tres, ha marcado menos en los últimos partidos. Creo sobre todo porque en este momento el equipo no está, sobre el nivel de luego, jugando mucho las delanteras, ayudando mucho las delanteras. Después que lo que he visto en el partido, he tratado de explicar a ellos lo que ha pasado en el partido, mi opinión sobre el partido, sobre la dificultad que hemos tenido. Y después creo que lo han entendido, estaban de acuerdo, entonces creo que tenemos muy claro el problema que tenemos en este momento. Creo que cada partido es bueno para intentar arreglarlo y mejorar. Sergio ha empezado a entrenarse solamente ayer con el equipo, Sergio va a ser disponible para domingo. Y le voy a dar minuto a todos los dos, aquí diré a Modric, para el partido de mañana. Es claro que esto es una noticia muy buena para nosotros, porque vuelven jugadores muy importantes, que nos pueden ayudar al final de temporada. No, Modric empieza en el banquillo, creo que le voy a dar 30 minutos a la segunda parte, pero claro que Modric en este sentido nos puede ayudar, porque como he dicho antes, un jugador que tiene esta habilidad de penetrar con el balón y de descolocar el equipo contrario, la defensa contraria, que en este sentido nos puede ayudar, pero lo que tenemos que mejorar, como he dicho, jugar más rápido, cambiar con más rapidez luego, jugar más hacia adelante para disfrutar la calidad de los delanteros. En este sentido, los delanteros tienen que buscar un movimiento al tiempo justo para buscar espacio.